Dice, Dice Hueva Hueva, la huevona Perdón Hueva Bueno Este te lo dice El papel dice una cosa Marica Mexicana, re huevonanza La mexicana, la más huevona Viene la más huevona de todos Yo pensaba que la mexicana ya se había ido Hola, soy de ahí Viene la mexicana Ahí viene Ay Dios, corre vos, tortuga Sí, es cierto Tortuga ninja Vamos, Cogita Y ahora en el caballito Joana Joana Aquí estaba arriba ya Esa ver, Ana Joana Yane Chane No No Y la damaris Y damaris Yo lo digo damaris Yo escucho a la mona que le digo damaris Damaris Porque lleva tilde o no lleva tilde No, creo No lleva Ahí ya le pregunta ¿Damaris o damaris? Damaris Hay dos formas de decirlo Damaris La canasta de Nahum La canasta ¿Qué no pasa? Aquí viene ¿Qué no va a pasar Nahum? Aquí No Ayúden a ellos Están los dos y son cuatro Ya van a ser cuatro ¿Qué no va a pasar Nahum? No, no, no No, no Ahora va a ser Bécil La más arruinada ¿Qué no va a pasar? ¡Muy yo! ¡No! Ay, calma Gracias Gracias, gracias Papá ¡Feliz Navidad para ti Y todos los que comparten Ya me vas a machucar los dedos ¡Feliz Navidad para ti Y todos los que comparten El deseo de un mundo mejor Lleno de paz y esperanza Gracias, tú Llegas Norma ¿Qué es la Norma? Norma ¿Esto somos? Sí ¿Dónde va a pasar? ¡Sele! ¡Arma el Sele! ¡Gracias! ¡Sele! ¡Arma el Sele! 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 Chuy 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 aquí 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 ahí está la mona yo pensé que como dijeron yo pensé que la van a mandar por un sueño Alejandra 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 esta vez ella está buscando muchas gracias un jabón Jocelyn 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 Pai Jocelyn Jocelyn aquí está jocelyn es que este Koco ven que se repita me vino a tapar todos Dele otra vez porque Koco me puso la gran pantalla Quiere ver el zaparra aquí y Ivana Dele Jenny A la suave Y a Jenny Ponamela a la cabeza No hombre Los hombres sentados Bien Julio Julio Mientras los pobres construyen las 4K Se la destruyen siempre Gracias Johnny Con eso nos vamos a pagar Mientras aquella está dando un mes Para construirla En un ratito la quiero botar Para eso Diabolo Diabolo Ah Gracias Gracias Bueno Tu canasta Pollo Guaruti Gladys Ahí está Mi amor Tranquilo No 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 Esa es especial hasta con ganas de extender las patas vaya es que fue a dormir quiere decir que no quiere nada entonces ahora sigamos con la rifa ya no falta nada entonces tenemos una canasta por acá para las personas que nos ayudan en las series tenemos a gaby pero necesita por aquí somewhere a la familia de gaby Buenas tardes, Juana. ¿O estoy? A la cuarto, ya. Ve. Amor, alcanceme esa. Y Fito. Con cariñito, ¿eh? ¿Quién se llama Fito? Ah, Fito también. ¿Quién se llama Fito? Ay, Juana. Aquí en la esquina. Pero mañana, se ríe. ¿Alguien más falta? Creemos que no. Ah, estos son los compañeros de esta, ¿verdad? Ah, Diego. ¿Alguien más falta? Diego, Diego, Diego. Ahí está. ¿Diego? ¿Está Diego? Diego. Diego, Dieguito. Ahí viene. Ahí viene Dieguito. Ah, falta sapo. Para la una, sí o no, por favor. Por favor. El sapo, diga que le dé una. Sapo. Sapo, aquí está su amigo. Ah, el sapo, su amigo. Ah, el sapo, para mí, para Diego. Tranqui. Vale. Ese chiquito es, ese. Ajá. Aquí él me va a regalar una. Me va a regalar una. Por favor. Por favor. Ya no hay. Sapo. Ya me voy, ya. Agarra la gente. El sapo que le dé a él. No, no, no. No, no, no. Vale, entonces. Ahora, ¿cuál es? Ah, es que uno es mío. Ajá. Es que no puedo... A ver si vamos con la rifa. Ajá. Ahora sí. Estoy lista. Para ganarse la moto con mil dólares. Cierto. Estamos listos. Ok. Vale. Entonces. Ay, esto me da nervios. Y a la vez frío. Ay, tío. Tengo que dormir. Tengo que dormir cantada. Ay, no. Vale, quítate la tómbola. Le funcionó la idea mía, mamá. Fue un de suerte. Le funcionó mi idea. Vamos a comenzar en un segundo. Húlame. Ajá. Entonces pausa. Ah, no, hombre. Que están todos bien. Cortes comerciales. Pues sí. Pues sí. Bueno, es que... ¿Crees que no se va a lidiar nada? Yo tuve que recargarnos. ¿Por qué? Porque mis baterías se acabaron. ¿Y qué estás tomando? Café. Ah. Un recargarse con café. No, es que esas caídas me mataron. ¿Cuál es? Ah. Es de mal. Sí, antes me caía mal. Ahora lo de queso como una... Primera vez tienes que verlo como adrenalina. Sí, como una diversión, prácticamente. Porque te vas divirtiendo en la carretilla. Vaya. Ay, ya me fue tirando. No la rifaron. Ay, Jessy. Yo creo que por desquitarte. No sé. Pregúntale a Camarón mejor. Ah, que es la rifara también. Por desquitarse en todo lo que yo le hago. Ay, es que vos no estabas. Ay, hijo, lo escupí por el chilo. Yo no sé qué escupí en lo oscuro. ¿Pero ya te pasó ya? Y fíjate que prácticamente antes eso... Se está llorando. Ajá, pero imagínate que antes eso era como la prueba que era para entrar al canal. Sí, pero como él no pica nada. O sea, esto es como el tema, pero no pica nada. Pero de llorar y que te salgan los mocos siempre es normal. Es cierto, pero después pasa. Por ejemplo, ahorita ya no sentís casi nada. ¿Qué? No sentís nada. No, en la boca de Chile. No, ahorita no siento nada. Va, imagínate la alejancia. ¿Sabes, amiga? Donde me quitó el picor cuando vi a las monas y tirada. Y me fui en Guinda para la casa, a la montaña me quitó. El susto me lo hizo. Vaya. Vaya.